Gracias al señor Escrivá, que siempre se va de la lengua, por fin sabemos que es el gobierno de Pedro Sánchez el que nos quiere poner un impuesto a los madrileños por ser madrileños. Eso es una persecución fiscal, o sea, es madrileñofobia fiscal, ir contra los madrileños por el simple hecho de ser madrileños, tal vez porque no votamos al partido del señor Sánchez. Y nosotros decimos que ya está bien, a Madrid les va bien, a los madrileños les va bien con impuestos bajos, como los que la Comunidad de Madrid a lo largo de 16 años seguidos ha ido configurando, impuestos bajos que van a seguir bajando, vamos a seguir bajando el impuesto sobre la renta, el impuesto de sucesiones. Esa es lo que Isabel Díaz Ayuso comprometió con los madrileños, es lo que vamos a seguir haciendo, por más que al señor Sánchez y a las personas que la acompañan en el gobierno, lo que les gustaría sería que los madrileños nos friéramos a impuestos como ellos quieren hacer y no lo vamos a consentir.